y cambiamos el tono un poquito pero no perdamos la alegría moni porque vamos a encontrar soluciones para esta familia que sí que no necesita y más en esta época que se despierta ese espíritu de servir hoy le decimos bravísimo está contigo familia bravísimo llegamos hasta el barrio 7 de agosto y vamos a activar esos corazoncitos solidarios y hoy le vamos a decir fuertemente a donde bardo a gabriela y a zarita bravísimo está con ustedes donde bardo cuéntanos acerca de su situación cómo se encuentra hoy en día y porque está a cargo de sus niñas estoy solo con las niñas porque pues la mamá se fue y entonces hace cinco o seis años estoy a cargo solo de la niña trabajando pues en reciclaje y ahí las voy sosteniendo a veces no tiene para el arriendo a una comida diaria a veces ya usted representa a esos hombres que quieren sacar adelante a sus hijas qué fue lo que pasó y cómo logró sacarlas del bienestar familiar siempre hay unos angelitos que vienen en la lluvia nada en el momento necesario y y fue un poquito difícil pero pero luchando por con amor pues tocaba lograrlo y ahí voy luchando con ella gabrielita ustedes estuvieron junticas compartiendo en bienestar familiar cómo se sentían al estar lejos de papá tristes y si estuvimos juntas cuando salíamos que más les gusta hacer con papito como es un día suyo que tanto le toca hacer para poder traer plata alimento a esta casa pues yo por la mañana las dejo en el colegio y durante el tiempo que están en el colegio pero yo trabajo yo trabajo y después voy por ellas están en un jardín centro amar que es muy muy bueno entonces y me las cuidan por la tarde pues ahorita ya se le acabó el ciclo a edad pues ahorita pues ya me toca como se dice con estar con ellas toda la tarde porque no puedo dejarlas solas ni tampoco ya me vas a trabajar gabrielita bella un mensaje que le quieras dar a tu papá en este momento que le quieres decir de corazón que muchas gracias por estar con nosotras y por cuidarnos nevardo que le quiere decir a estas dos princesas ah no que ellas son muy lindas y que que se merecen que yo me esfuerzo por ellas y pues ya que entonces me dieron la oportunidad de de estar en este programa pues pues si alguna persona que nos quiere colaborar pues bienvenido digamos con las cosas básicas de las niñas y bienvenido que le quiere decir a todas las personitas que desde ya los están ayudando que gracias por colaborar nos y que y que nos manden angelitos a todos los corazones yo sé que a usted le cuesta mucho pedir que no le gusta que no está acostumbrado a esto pero seguramente en las noches usted le ha rogado al cielo y le ha pedido ayuda que le llegue de alguna manera por eso estamos aquí y por eso aprovechamos para pedirle a toda la familia bravísimo con alimentos con mercado con plata para el arriendo con ropa para las niñas ropa para usted también elementos de aseo todo lo que sea posible zapatos útiles escolares ahí está apareciendo el número en pantalla para que ayudemos a mejorar la calidad de vida de nevardo y sus dos princesas seguimos con más de bravísimos donde bardo usted usted hace una labor increíble nunca usted sienta pena ni vergüenza por levantar una mano y decir aquí estoy tengo una necesidad porque para eso estamos nosotros vale y de antemano lo honro porque usted está ahí aguantando el chaparrón con estas dos princesas que dependen de usted gracias por ese ejemplo que nos da ok gracias yo quiero yo quiero preguntar algo saliendo un poquito de protocolo donde bardo usted se la lucha del día a día del reciclaje esto pero usted tiene una habilidad especial usted tiene alguna preparación usted para que es bueno porque yo quisiera también buscar de pronto otro tipo de actividad otra fuente de trabajo que sea donde usted realmente se sienta realizado y diga hombre yo soy bueno para esto para qué sería no es que casi siempre trabajo así independiente que vendiendo y en el reciclaje y digamos me toca también así como un trabajo independiente porque para el tiempo de las niñas claro porque ahorita si me toca estar muy pendiente del tiempo de la niña es que ese es el tema no puede tener un trabajo formal de un empleo porque entonces las niñas quedan porque es que además hay un tema con bienestar familiar donde él debe ser también un papá presente sí claro no puedo dejar las olas y tampoco llámela a trabajar porque también es delicado por ese lado qué es lo mejor de ser papá don nevardo a no pues ellas son muy lindas y y muy agradecidas ellas no se quejan no se quejan y salvo de la situación de unos más comprensibles bueno estamos hay varias urgencias la primera ahí están apareciendo las cuentas de neki de todas las plataformas de pagos necesitamos ponernos al día con los arriendos necesitamos plata money dinero en efectivo que entre esa cuenta para que él incluso pudiera pagar algunos arriendos por adelantado y poder dedicarse a su labor de reciclaje de rebusque y de las niñas que es fundamental gabrielita te pregunto a que salita es un poquito más tímida ya me lo ha dicho pero nos está acompañando aquí también muñeca que le están pidiendo ustedes al niño dios en esta navidad qué qué quisieras yo quisiera ropa otra casita que no sea tan cara y y que a todo el mundo que le digo muchas gracias por estar escuchándonos por estar escuchando muy bien pues llegan las ayudas ya aparecen de esos ángeles de bravísimo y esto es importante esto es básico y es que el mercado frubert home así se llama frubert home tiene esta ayuda para ustedes por favor un aplauso para nuestros aliados muchas gracias a frubert home hay un alivio hay un bálsamo nevardo hay comida para uno para unos días y bueno ahí vamos solucionando los temas paso a paso mientras tanto siguen seguramente llegando esas ayudas económicas esas transferencias en equi 3 10 7 6 8 94 90 porque también hay que pagar un arriendo nevardo que son de esas condiciones que también les estaba pidiendo o le estaban pidiendo usted bienestar familiar para tener de la mejor manera sus niños y el reciclaje pues obviamente a veces no da para pagar se queda colgado con tema de servicios con tema de comida ya hemos bueno por el momento solucionamos un alivio el que tienen esta buena noticia gaby atención mira el vídeo y 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 Llegó la ropa, Gaby, Sarita, ya vamos a ver cómo es el mecanismo para que esa ropa llegue a manos de Don Evarto y de las niñas. Porque nuestros aliados saben el gran esfuerzo que usted está haciendo, Don Evarto, por sacar adelante y por ayudarle a cumplir los sueños a estas princesas. Está la ropa, hay algo muy especial para ustedes y siguen llegando más ayudas. Por acá nos están notificando también que están entrando plata, está llegando mucha más ropa, está llamando a mucha gente, mucha gente con un corazón bonito que está conmovida con su historia y los quiere ayudar. La comida está, hay comidita por unos días, hay ropa para las niñas, pero hay que dormir bien. Y hay que dormir cómodos. Y gracias a nuestros aliados de colchones, Ram Giflex y la Fundación Somnia, tenemos esta noticia. Nevardo, por favor. Buenas tardes, bravísimo, nos hemos unido para poder ayudar a Nevarto y sus hijas. Cochones Ram Giflex se dispone a hacer una donación para esta familia que consiste en darle sus camas y sus colchones. También el personal administrativo de Cochones Ram Giflex va a ayudar a capacitar a Nevarto para que pueda presentar sus hojas de vida en una forma correcta y pueda ser aceptado también dentro de las empresas. También le quiero pedir a los demás empresarios en Colombia que se unan en esta causa, que son causas muy nobles y que podamos ayudar a la gente más necesitada. Muchas gracias, señor presidente. ¿Qué tal esa noticia? Cochones para que descansen bien, para que duermen más rico. Tres camas completas, con su colchón. No, más rico. Qué lindo. Pero además una oferta laboral, por si quiere capacitarse, don Nevarto, y aprovechar unas horas, puede ser medio tiempo para que esté con las niñas. Claro que sí, yo voy a analizar todo y mirar a ver lo que más me convenga para nosotros. Mientras ellas están estudiando, ¿usted puede irse a trabajar, don Nevarto? Sí, sí, sí. Medio tiempo en los colchones Ram Giflex, puedes trabajar ahí medio tiempo en un trabajo un poquito más formal, de protocolo de prestaciones, pero sigue llegando dinero, sigue llegando ropa. Y zapatos también. Y zapatos para ustedes. Pues, don Nevarto, aquí estamos para darle una mano. Muchas gracias. Un mensaje final, por favor. Y Gaby. Muchas gracias a todas las personas que nos colaboraron y a ustedes por darnos esta oportunidad de estar acá. ¿Sarita quiere decir algo? Sí. No quiere decir nada. Gaby. Que estoy agradecida con todas esas personas que nos están ayudando. ¿Algún juguete en especial que ustedes quieran en esta Navidad? Que tú sepas que Sarita, algo que quiera Sarita. O tú, alguna muñeca. Yo quiero un juguete que se llama LOL. ¿Lol? Y a mí me gusta porque son unas muñecas chiquititas que uno puede jugar en casitas y así. ¡Ah, bueno! Bueno, aquí estamos una vez más. Don Nevarto, Gaby y Sarita, para darles una mano y para decir así, con el corazón lleno, bravísimo, está contigo. Está con ustedes. Gracias. Gracias.